Bienvenidos a la entrevista de France24. Hoy me encuentro con Jean Vernet, director de la Agencia Espacial Europea. Gracias por recibirnos. Hace 50 años, Neil Armstrong ponía el pie en la luna. ¿Se acuerda de lo que estaba haciendo usted en ese momento? Lo recuerdo muy bien. Tenía 15 años, ocurrió dos días después de mi quinceavo cumpleaños. No recuerdo nada de cumpleaños, no sé qué me regalaron ese día, pero me acuerdo muy bien de esa tarde y noche. Estaba sentado frente a una pantalla de televisor en blanco y negro, lo cual no era una desventaja porque de todas maneras todo era blanco y negro. Estaba viendo todas las presentaciones antes del aterrizaje y me acuerdo de la famosa frase, el águila ha aterrizado. También recuerdo cuando Neil Armstrong puso su pie por primera vez sobre la superficie de la luna. ¿Qué queda de Apolo 11 y de ese preciso momento 50 años después? Al menos quedan las huellas. Como en la superficie de la luna no hay viento, las huellas están ahí todavía, pero creo que hay más que eso. 50 años después, a nivel mundial, todos estamos hablando de este evento, lo cual demuestra que es una gran herencia. Es una herencia del pasado, pero también creo que es un mensaje muy claro para el futuro. Lo que realmente nos deja este momento es saber que podemos ir más allá de la Tierra, más allá de lo que conocemos como órbita, allí donde ningún hombre ha ido antes. Deberíamos ir más allá. Los estadounidenses quieren volver a la luna. Los chinos también hablan de eso. ¿Le parece realista hoy en día volver a enviar un hombre a la luna? No quiero volver a la luna. Quiero avanzar hacia la luna, porque volver a la luna sería hacer lo mismo que se hizo hace 50 años. Se trataría de una carrera por el espacio, de una lucha de poder entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. La próxima vez deberíamos ir todos juntos. Por eso yo siempre digo, avancemos hacia la luna, en un contexto diferente, con razones diferentes, para hacer ciencia, para desarrollar tecnología. La inspiración y la fascinación también harán parte del proceso. Creo que en este momento los diferentes países del mundo están cooperando y no compitiendo entre sí. La competencia es un motor de la humanidad, pero la cooperación crea posibilidad e ir juntos a la luna es algo maravilloso. En la Agencia Espacial Europea reunimos las ideas de los 22 estados miembro y también recibimos dinero de estos estados para poder hacer todas las cosas que un solo país no podría financiar. Con esto la Agencia Espacial Europea también avanzará hacia la luna. En ese sentido estamos trabajando con los estadounidenses. Cuando vuelvan a la luna, tienen pensado hacerlo en 2024, nosotros iremos con ellos. Esto quiere decir que avanzaremos hacia la luna porque parte del nuevo sistema de despegue se está produciendo en Europa. Se llama el servicio de módulo europeo. También está la puerta lunar, que consistirá en un propulsor para ir a la luna y regresar y también tendrá elementos europeos. Realmente queremos hacer parte del juego. Tenemos nuestras propias misiones lunares, pero iremos juntos con Estados Unidos. Primero y antes que nada la exploración espacial necesita recursos económicos. ¿Le preocupa el ambiente actual en Europa? Desde mi punto de vista estos temas financieros siempre se sobreestiman. No se necesita mucho dinero. Les preguntamos a los ciudadanos europeos cuánto dinero pagan por el espacio. Y dijeron, según nuestra encuesta, que se pagan aproximadamente 250 euros anuales por persona. En realidad son solo 10, lo cual es increíble. Si lo reducimos al vuelo humano en el espacio es menos de un euro al año por persona. No es para nada costoso. Al mismo tiempo sabemos que las actividades espaciales tienen un buen retorno de inversión. No me refiero a la inspiración ni a la fascinación que produce tomar conciencia de nuestro pequeño planeta, sino de dinero. Y esa inversión de un euro se convierte en unos 6 euros en materia de desarrollo económico. Entonces el espacio no es costoso y tiene muy buen retorno de inversión. ¿La ola del populismo o incluso el Brexit pueden poner en riesgo el futuro de la Agencia Especial Europea? Los intereses de las naciones también hacen parte de la Agencia Especial Europea. Los países de la Agencia Especial Europea tratan de combinar sus intereses propios con los de la Agencia Especial Europea, lo cual también es la tarea del director general. Para nosotros el Brexit no constituye un gran problema porque Reino Unido decidió hace mucho tiempo que permanecería en la Agencia Especial Europea. Y creo que con esto podemos demostrar que Europa funciona y que está viva porque estamos trabajando juntos más allá de todas esas actividades nacionales. Por eso la Agencia Especial Europea es maravillosa. Es una entidad única y además funciona. En su mayoría, los programas estadounidenses y chinos funcionan con empresas privadas. ¿Cómo funciona la Agencia Especial Europea? Desde el primer día las actividades espaciales europeas fueron actividades privadas. Esto es algo que se ha olvidado en la discusión, pero por ejemplo, Aion Space, la empresa que opera los despegues, es una organización privada y todas las naves espaciales europeas son construidas por la industria privada. Sin embargo, estamos tratando de cambiar los métodos con los que se realizan las actividades espaciales. Por ejemplo, ahora tenemos alianzas público-privadas para los despegues, para la observación de la Tierra y recientemente introdujimos un método muy especial para la seguridad en el espacio, es decir, para recoger los desechos espaciales. La empresa realiza un servicio para nosotros y le pagamos por eso. Es un método diferente, así que en ese sentido Europa no se está quedando atrás. Cuando usted habla de ir más allá de la Luna, pensamos inmediatamente en Marte. ¿Cree que hoy en día es posible enviar un humano a Marte? Será posible enviar seres humanos a Marte, pero no me pregunte cuándo será. Normalmente cuando me preguntan cuándo veremos al primer europeo sobre la superficie de la Luna, contesto que será un lunes, pero no sé cuál de todos. Y luego un martes podemos ir a Marte. Los humanos irán a Marte. Ya están escalando el Everest, están explorando el Ártico y las profundidades del mar. Hace parte de nuestro ADN ir más allá. Estoy a favor de que los humanos puedan viajar a Marte y regresar, que no se trate de un solo viaje de ida, sino que podamos ir y volver. Eso es algo muy importante. No estoy favoreciendo la colonización de Marte o de la Luna por un tiempo indeterminado, porque la Tierra es mucho más hermosa que cualquier otro planeta. Pero sí, los seres humanos irán a Marte. Tomará su tiempo lograrlo porque es mucho más difícil que ir a la Luna. Es posible ir y volver de la Luna en una semana, pero para ir a Marte se necesitan dos años con la tecnología que tenemos hoy y deberíamos asegurarnos que las personas puedan volver. Es una historia diferente. ¿Está de acuerdo con la idea de que es necesario instalarse primero en la Luna antes que ir a Marte? La Luna es un escenario ideal para desarrollar tecnologías y aprender a utilizar los recursos. Cuando vayamos a Marte deberíamos usar el material del lugar como un refugio para los astronautas, aunque solo se queden en la superficie de Marte. Por eso es útil desarrollar todas esas tecnologías en la Luna. Es un buen escenario para aprender sobre el agua también. En la Luna es posible experimentar sobre el uso del agua para que los astronautas puedan consumirla o volverla un elemento de propulsión para el cohete de regreso con el hidrógeno y el oxígeno. Por eso la Luna es el escenario ideal para esto y para poder viajar hacia Marte. Justamente la Agencia Espacial Europea está trabajando en un proyecto de aldea lunar y sé que esa fue su idea. ¿Cuál es el objetivo de esa aldea? De manera compleja la aldea lunar es un concepto abierto con múltiples alianzas. No se trata de un proyecto en el que construyamos algunas casas, una iglesia y tal vez un bar o algo así. La aldea lunar tiene que ver con el trabajo en conjunto, con una aldea en la tierra donde las personas se reúnen, trabajan juntas, teniendo distintos intereses y distintas capacidades. Esto es exactamente lo que está pasando ahora y es algo que me tiene muy contento. La Luna ya es una aldea lunar porque todos los diferentes actores alrededor del mundo, públicos y privados, están trabajando juntos. Esta es exactamente la idea de ese concepto abierto con el que definí la aldea lunar. Ya es prácticamente un hecho y estoy muy contento por eso. Que los estadounidenses vayan con los europeos a la luna hace parte de la aldea lunar porque ambos van con distintos intereses, distintas competencias pero lo hacen juntos, al igual que los japoneses, que los rusos. No hay una fecha establecida, no empezaremos la construcción de la aldea lunar este lunes. La aldea lunar es un concepto, se trata de una idea y ahora la idea es una realidad. ¿Cómo explica usted que hayamos pasado de una carrera entre dos superpotencias en los años 60 a una cooperación internacional hoy en día? En los 60 hubo colaboraciones aunque no fueron tan conocidas, pero las hubo, aunque usted tiene razón. Se ocurrió el primer aterrizaje sobre la luna, incluso antes de que la bandera estadounidense estuviera sobre la luna, se estaba llevando a cabo un experimento europeo entre la NASA y la Universidad de Berna, en Suiza, para medir las fulguraciones solares. Para ese entonces ya había colaboraciones y en 1975 fue el primer momento en el que vimos que los estadounidenses y los rusos se reunieron para el programa de Apolo y se sentaron a hablar. Ese fue un gran paso. Hoy nos encontramos en un escenario muy diferente. Estamos trabajando juntos, incluso a pesar de las sanciones existentes. Por eso lo bello del espacio hoy en día es que realmente estamos colaborando más allá de las crisis globales y es muy importante para la humanidad que estemos haciéndolo juntos. Muchas gracias, Jean Vernet. Quédense con nosotros para más información aquí en France 24. Chau.